Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. La entidad Caja Rua en la Roda, ya fusionada con el proyecto Entidad Regional denominado Global Caja, a través de su fundación, hacía entrega el pasado viernes de un montante económico de 69.200 euros a un total de 32 asociaciones de la localidad. Nuestra fundación, año tras año y con un futuro prometedor por delante, se otorga una serie de ayudas y subvenciones que contribuyen a que distintos grupos y asociaciones puedan continuar con su prevención social, asistencial, cultural o deportiva. En consonancia con estas iniciativas, nuestra entidad quiere apoyar y desarrollar aquellos proyectos que se consideren de interés prioritario para nuestro pueblo. En el pasado año 2011, la Fundación Caja Rua de la Roda ha concedido ayudas y subvenciones por un valor cercano a los 70.000 euros, que irán a parar a un total de 32 proyectos. En datos, este año desde la Fundación se ha optado por omitir las cuantías exactas entregadas a cada asociación, agrupando por secciones todas las ayudas. Así, en cuanto a las asociaciones asistenciales, se han repartido 18.500 euros para las asociaciones Cruz Roja, Alzheimer, Parkinson, Cáritas, la Parroquia de la Roda y una aportación a la campaña de ayuda a la hambruna en África. Quiero incidir en que para el futuro nuestra Fundación va a seguir atendiendo todas aquellas solicitudes que se puedan considerar de interés por dicho patronato, animando a las distintas asociaciones y grupos a que perseveren en sus actitudes y crean en la importancia de las mismas para el desarrollo de nuestro pueblo, que es la Roda. Otra de las tres secciones creadas es la de Cultura, en la que se han repartigado 26.350 euros entre 15 asociaciones, entre ellas la Cofraría de la Virgen, Panorama, San Cristóbal, San Isidro, Murga de Carnaval, Trivion o el Ayuntamiento. Pero es que también se recibe mucho de los colectivos de la Roda. Vosotros, como siempre he dicho y lo diré siempre, sois los verdaderos protagonistas del movimiento social, cultural, deportivo, económico de nuestro pueblo. A vosotros la Roda os debe mucho. Gracias a vosotros la Roda es como es. En esta edición han sido, como ya se ha dicho, a 32 colectivos de nuestra población. Entre ellas, el Ayuntamiento, que un año más habéis tenido la amabilidad de atender la solicitud que en su momento os hicimos. Y efectivamente, el Ayuntamiento va a destinar esa cantidad para dentro de un par de meses aproximadamente, colocar nuevos módulos infantiles en nuestra población para que los niños puedan jugar y puedan entretenerse. Y también, en el Parque de la Cañada, vamos a colocar unas mesas de picnic. La última sección ha sido la de deportes, a la que se han destinado 24.400 euros para diez asociaciones como el Club de Petanca La Roda, la Escuela de Fútbol Base, el Club Polideportivo o la Sociedad de Cazadores, entre otras.